Hola a todos en sus casas, Buongiorno a Tutti, estamos aquí nuevamente, vamos a hacer tagliatelle, ya hicimos una vez con la masa amarilla, pues hoy la vamos a hacer con la masa negra, con la salsa blanca para darle un efecto de contraste, entonces a ver esa masa que hicimos, sacamos unas bolitas, más o menos 130 gramos cada una, también tiernita nuestra masa lisa, elástica, la aplanamos, un poco de harina, en nuestra máquina la pasta, si la tenemos, si no pues en el rodillo, entonces como siempre, por el numero mas grande, la vamos aplanando, cerramos, y la pasamos otra vez, y aquí otra vez, la cerramos, si, toca hacer este paso para darle más elasticidad, precisamente porque la pasamos con la máquina, si la hacemos con el rodillo, pues no hace falta porque la vamos a trabajar mucho, no?, en cambio aquí como se trabaja menos, hay que hacer estos pasos, listo, la manchita, y aquí ya, entonces estamos listos para reducir el espesor de la máquina, e ir aplanando la masa, pasamos al numero 6 al numero 5, de 6 al 5, y del 5 al 4, y del 5 al 4, y del 5 a 4, y también tenemos que tener solo curso de costo, en cambio aquí hablamos también en italiano, aquí hablamos también en italiano, Luego del número 4 al número 3, del 4 al 3, y del 3 al 2, de 3 a 2. Este número lo vamos a repetir. Otra vez, una otra vuelta, número 2, número 2. También podemos pasarlo por el número 1, si los queremos más delgaditos. Entonces, los vamos a dejar así. Entonces, ¿qué hicimos esta vez? La masa es larguita, porque sacamos una vez una masa de 130 gramos. Entonces, se puede sacar más pequeña, de 60 gramos, al principio, como para que estén más seguros, y ya cuando la manejan más, pues la sacan más grande. Obviamente, si sacamos de aquí un tallatero, un espagueti, nos va a salir enorme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacamos la mitad, ponemos ahí, y sobre esa mitad, hacemos un corte. Exacto. Entonces, ahora vamos a sacar los tallateros o los espaguetis. Entonces, lo vamos a hacer esta primera vez con la máquina, y ahorita volvemos a planar la masa, y lo vamos a hacer a mano, por si no disponen de este aparato. Salen muy bien también a mano. Con la máquina, que también es como bonito de ver. Cambiamos aquí el gancho. Ponemos aquí, esta parte de la masa aquí, y sacamos ahí los tallateros. Ahí está, miren. Los pueden ver mejor. Esto es tallatero. Y ahí le podemos hacer el nido. Lo cerramos, ¿no? Tenemos nuestro nido de tallatero. Esta es como media porción. Entonces, otra vez, cambiamos el gancho. Lo ponemos aquí, bien sobre la máquina, y sacamos nuestros tallarines, nuestros espaguetis, o noodles, como le queramos llamar. Así, bien parecido también como a la pasta asiática, ¿no? Oriental. Siempre que los ponemos así, los narinamos como un poco más, para asegurarnos de que no se nos peguen. Bueno. Ahora bien, esto que hicimos con la máquina, estos cortes también los podemos hacer luego a mano, ¿no? Entonces, vamos a aplanar una vez más, tal cual como antes. Entonces, cambiamos aquí nuevamente. Aplanamos. Narinamos un poquito. Y un número más grande. Y pasamos por la máquina. Cerramos. Seguimos narinando. Aplastamos bien. Y para adentro otra vez. La última vez. Cerramos. Y para adentro. Y ya, otra vez. Más pequeño. Más pequeño todavía. Pequeño. Pequeño. Y. Una vez más. Por el penúltimo número. Y aquí tenemos nuestra masa, ¿no? Pues aquí, otra vez. Como es muy larga, la cortaban por la mitad. Esta técnica, pues nos permite ahorrar con un poco de tiempo, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos entonces para cortarlas a mano? Pues esta mitad, la sobreponemos. Así. Y luego, así. Y aquí la cortamos según, pues, el formato que queremos, ¿no? Vamos a hacer unos tallateles, que son como los más comunes. Entonces vamos a hacer unos cortes como de, por ahí un centímetro. Ahí, luego los sacamos. Para que no se nos peguen. Y miren, ahí están, ¿no? Simplemente es, pues, hacerlos a mano, ¿sí? Pero el resultado, pues, es similar. Los sacamos para que no se peguen. Es rápido igual de hacer. Simplemente luego, lo callo como despegándolos. Dos. Tres. Taliatele hechos en casa, ¿no? Pasta hecha en casa. Taliatele pate a mano. Y aquí cerramos otra vez. Entonces, miren, este tenemos tallatele cortadas a mano. Aquí teníamos los que cortamos con la máquina. Ponemos los espaguetis. Ahora, para variar, para terminar, vamos otra vez a doblar. Marinamos para que no se peguen. Uno. Dos. Vamos a dejarla más gruesa. Sacamos unos papardeles. Los papardeles, como tal de atelen, más gruesos. Más rápido. Ahí está. Miren los. Unas tirantas. Ahí está. Papardeles. Cogemos y los cerramos. Entonces, ahí tenemos. Unos espaguetis o tallarines. Papardeles, que son los más gruesos. Los tallarines son los más finos. Y tallatele. Entonces, tallatele hecho con la máquina. Y tallatele cortado con el cuchillo. Bueno, aquí tenemos los formatos. Escogemos el que más nos guste. Y lo vamos a saltear con la salsa que deseamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Arrivederci a presa. Chao. 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 30.